Música Hola, me llamo Curro Hola, me llamo Curro Y Curro en la Pública Y Curro en la Pública Dios te la me dijo a mi jefe Y un día te dijo a mi jefe Oye, Curro Oye, Curro Tú, Curro Tú, Curras Pues no Pues no Por Colama No en este botón Pues con la mano en este botón Hola, me llamo Curro Hola, me llamo Curro Y Curro en la Pública Y Curro en la Pública Y un día te dijo a mi jefe Y un día te dijo a mi jefe Oye, Curro Oye, Curro Tú, Curras Tú, Curras Pues no Pues con la mano en el otro botón Pues con la mano en el otro botón Hola, me llamo Curro Hola, me llamo Curro Y Curro en la Pública Y Curro en la Pública Y un día me dijo a mi jefe y un día me dijo mi 7 ¿Vale Curro? ¿Vale Curro? ¿Y De Corra? ¿Tu Curras? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Tú arcursas el dedo? ¿Tu arcursas el pedal? ¿Por cómo lo regulation a un curro? ¿Mira Curro? ¿Vale Curro en una fábrica? ¿Y Curro en una fábrica? ¿Y te ayudamos a ir prof ikke? ¿Y un día me dijo mi 7 ¿Vale Curro? ¿Por cómo loarbeiten? ¿Tú arcursas? ¿Bueno? ¿Pu?... ¿Cuál funcionan el otro pedal? ¿Cuál funcionan el otro pedal? ¿Cómo lo floats up al control? ¿Por qué узнаan el Clome Sur? y curro en una fábrica y un día me dejo mi jefe oye curro y curro oye no actualmente el cuerpo de otra máquina oye curro y curro en una fábrica y un día me dejo mi jefe oye curro ¡Sutura! ¡Sutura!